¡Suscríbete al canal! 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 de estas obras mezclados y modifica los para que surja algo distinto algo nuevo dentro de estas propias descripciones que directamente coge las propias descripciones que te hacía lovecraft trata de evitar los clichés trata de evitar ya temas demasiado manidos demasiado repetidos no demasiado abusados salvo que tengas una idea novedosa brillante no es algo que tengas una forma de darle la vuelta y convertirlo en algo distinto algo nuevo algo sorprendente evita el necronomicon que ya está más que usado la universidad miscatónic arm 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 a profundos cultistas tal todo esto ya quizá está muy manido y pues sería mejor que salvo que tengas una idea novedosa no algo que realmente digas esto no se ha tocado lo cual es muy difícil pero bueno esto no se ha tocado pues vamos con ello no y por último lo que nos viene es toda una descripción de las diferentes criaturas que han ido apareciendo que son protagonistas dentro de estas obras de lovecraft y nos vienen como digo de construido todo de construido para sacar los elementos esenciales y ver cómo podemos modificarlos para crear una historia nueva por ejemplo se nos propone a los ojos los ojos que como sabéis pues aparecen en las montañas de la locura donde se basa en esta obra en la que hay una expedición en 1930 que descubre una serie de cadáveres que desde luego no son humanos que están congelados en el hielo de la antártida uno de estos se levanta mata a los a la gente que hay por allí y se marcha a las montañas donde hay una especie de antiguas ruinas y tal entonces los protagonistas van siguiéndole y allí pues descubren en diferentes pinturas inscripciones tal un poco de la historia de la tierra y al final huyen en perseguidos por un sogoz no que esto es por cierto una de las formas en las que tenía lovecraft de presentar sus novelas normalmente en el terror actual tenemos lo que son picos no tenemos un pico de terror que es un susto calma susto calma susto calma susto calma no y susto y final no mientras que las la estructura que utilizaba lovecraft para sus relatos era más bien una curva en crescendo en un pico final no donde había un horror final que por ejemplo en este en las montañas de la locura pues es el ser perseguidos por este sogoz no o en las sombras obrís mouse perseguidos por los profundos no tratando de huir de allí bueno pues en volvemos a esto con los sobot pues lo que nos dice es que podemos modificar podemos esta historia de más de las montañas de la locura y modificarla para crear una historia nueva imaginaos que cambiamos a los antiguos que es pues la raza que hace de contrapunto con los ojos en esta historia y los cambiamos por humanos antiguos no son humanos hacen ancestrales y cambiamos la localización de la antártida pues a una ciudad cualquiera no a las cloacas de una ciudad cualquiera imaginaos que en las obras del metro del metro de cualquier ciudad pues se descubren unas antiguas ruinas por allí mientras están excavando para hacer los túneles y se descubren a una serie de hombres de hombres que están allí pues en estado como de éxtasis no de éxtasis o en que están pues allí que no no se han podrido no no y sin embargo lleva mucho tiempo ahí se los llevan a la morgue para hacerles la autopsia cuando uno de estos se levanta ataca a los doctores que están allí y huye entonces ahí comienza el juego a comienzan los investigadores a perseguirle a seguirle a seguir a esta persona y descubren que se mete en una serie de ruinas por allí en los subterráneos no que se estaban pues es que excavando para estas obras del metro y descubren pues todo una ciudad subterránea allí pues extrañísima donde hay pues inscripciones que cuentan una historia completamente desconocida de la tierra y que cambiarían por completo no la historia de la humanidad y al final pues son perseguidos por los enemigos de estos de estos hombres hasta ancestrales que se trata de un solo bueno lo que hemos hecho ha sido modificar la historia de las montañas de la locura copiándola descaradamente calcándola de esta descaradamente y sin embargo construyendo algo completamente nuevo novedoso pero que se mantiene dentro de la fuente y que por tanto es completamente canon lovecraft os añado otra por ejemplo vamos a coger la sombra sobre his mouth que ya sabéis que es a mí una novela que me gusta mucho y que creo que es muy extrapolable a pues una partida de rol cogemos a los profundos y los cambiamos por migo y cogemos pues la costa de massachusetts la costa este de eeuu la cambiamos por alaska bueno pues imaginaos que los investigadores se van a alaska pues en algún tipo de exploración pues por ejemplo para observar el efecto del cambio climático en la naturaleza en los hielos tal en cualquier cosa de éstas no y que pues un cambio de la meteorología un cambio de tiempo les obliga a tener que guarecerse en un pequeño pueblecito por allí de esos perdidos no y comienzan a descubrir que pues allí están ocurriendo cosas extrañas no que hay gente que tiene la cabeza trepanada no que como si les habría les hubiesen abierto no y cambiado los cerebros que comienzan a descubrir experimentos de estos hongos de yugo no de los migo que están tratando de hibridarse con la raza humana para propiciar la conquista del planeta tierra y que el punto álgido de la historia se produce cuando una vez descubierto todo esto pues tratan de huir de allí cambiando lo que es la huida en un hotel por la huida en un aeropuerto en un aeropuerto de estos chiquititos del servicio postal que utilizan estas avionetas de 45 tripulantes para llevar pues los mensajes dentro de alaska no entre los diferentes localizaciones por allí y mientras pues tratan de huir en el en el avión mientras son perseguidos por estos hongos de yugo no pues mira volvemos a lo mismo con unas pequeñas variaciones sobre la fuente original hemos construido una historia completamente novedosa completamente distinta que se mantiene dentro de el canon lovecraft y que pues podría haber sido escrita por el mismo no como veis lo que nos propone este estilo en cazulú es esa deconstrucción de la obra de lovecraft cogiendo elementos esenciales mezclándolos modificándolos variándolos y creando cosas novedosas lo cual hace que volver a la fuente nos permite ser originales dentro de la creación de historias para la llamada de cazulú o juegos similares y que nos sirve como un gigantesco semillero de ideas bueno este es este ensayo es un ensayo que es desde luego pues muy imprescindible para todos aquellos autores que quieran escribir aventuras para la llama de cazulú el rastro de cazulú este tipo de juegos cazulú vídeos y que desde luego es interesantísimo a mí me parece un texto que tiene un montón de ideas que está muy bien presentado es brillante tiene muchísimas semillas de aventura para poder ser utilizadas lo habéis visto aquí prácticamente en cinco minutos nos hemos montado dos historias que están calcadas de los originales pero que sin embargo son nuevas son novedosas son frescas y desde luego muy interesantes de poder llevarlas a la mesa bueno pues este ensayo está lleno de este tipo de ideas y desde luego te explota la cabeza para pensar en este tipo de juegos cazulú y de ellos me parece como digo un ensayo imprescindible para todo aquel que quiera dedicarse a escribir aventuras para la llama de cazulú o este tipo de juegos desde luego muy interesante y estando en inglés desde aquí lanzamos el guante a cualquier editorial española que se aprecia porque seguro que la traducción del mismo el hecho de tenerlo en lengua española sería una grandísima noticia y pues un apoyo fundamental para crear nuestras propias aventuras para este tipo de juegos bueno espero que os haya resultado interesante porque a mí desde luego me parece un ensayo que merecía muchísimo la pena traerlo al canal y espero que os haya resultado interesante cuídense mucho sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo adiós